Un portal de noticias norteamericano asegura que Paul Volcker no murió y su trágico accidente fue un montaje. El portal No Disinfo publicó que tiene pruebas que demostrarán que Paul Volcker no murió y que todo fue un montaje armado por él, su familia y amigos. El accidente fue una simulación y el supuesto choque nunca se dio, argumentan con total seguridad. Dicen que el incendio fue provocado y el vehículo fue incinerado sin Volcker ni Rodas, su amigo, en el interior del mismo. Esta no es la primera vez que este medio publica cuestionamientos respecto a la muerte del actor. Justo al mes de su muerte, el sitio posteó una nota bajo el título Volcker sigue vivo y su familia y amigos lo están encubriendo. La muerte de Volcker sorprendió al mundo del espectáculo aquel 30 de noviembre de 2013, día del accidente. Gracias. 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 Gracias.